Vamos a ver quién afronta el primer rola, la primera valla, Teresa Randonés, primera, segunda, tercera valla, el título un poquito más cerca, recupera calidad, Teresa, Teresa marca de 8-0, el aire libre, el aire pasada en la Lucía y aquí... La primera valla, Teresa Randonés, primera, segunda, tercera valla, el título un poquito más cerca, recupera calidad, Teresa, Teresa marca... ...8-0 goles para Dani Ferez y otra histórica, Estefania Estrella Fortes, 8-34, tres atletas que ya habían estado en lo más alto de un podio...